buenos días que tal estáis espero que estéis todos muy bien bienvenidos a otro vídeo gracias por estar aquí otro día más y nada voy a desayunar acabo de calentar mi leche tengo un poquito de prisa por eso de la lavadora del microondas que se quedase torcido y luego hace servido bueno todavía creo que no está bien y puesto que voy a desayunar algo así rápido porque tengo médico ahora a las 10 y ahora son 20 las 9 20 acabo de volver del cole de llevar los niños y por eso tengo hoy ecografía y pues si la última de primer trimestre y así que a ver qué tal hoy está el bebé y eso creo que todavía no me puede no me van a decir lo que lo que tenemos así que bueno no importante eso que venga todo bien y ya está normalmente lo dicen en el segundo trimestre aunque con amir me lo han dicho a los tres meses yo creo ya sabían lo que era entonces todo puede ser y los análisis del otro día como me voy a ir ahora pues no quiero talentarlo mucho y la analítica que hice el otro día si al final es llame porque no me llamaban y luego ya me pedí cita y ya me ha llamado mi médico y me dijo que todo bien la prueba esa de glucosa para ver si tienes diabetes gestacional así que nada bien por lo menos un problema menos así que bien aunque el problema de las plaquetas pues empieza a bajar o sea algo que sabía que va a pasar cuanto más va avanzando el embarazo peor así que no quiero ni pensar en ese tema porque cuanto más pienso en el peor no quiero pensar en algo que todavía no he llegado a él nosotros vamos a tener fe de que no va a pasar lo peor aunque sé que sea normal que te bajen más porque yo la verdad desde no desde agosto he estado bien o sea estaba como establecida digamos pero ahora con el embarazo pues lo normal es que bajen aunque mi médico me ha dicho no lo que tienes tú durante el embarazo se suben las que suelen bajar me han dicho que son las que dan en el embarazo solo porque eso también es el problema de las plaquetas suelen bajar algunas embarazadas suelen sufrir de esto durante el embarazo no acuerdo mi prima pues eso cuando estaba embarazada así que lo tenía pero luego una vez dan a luz y así les quita el problema este pero me dejo que en mi caso como es algo crónico de momento pues no se sabe cuando se va a parar o sea lleva así ya un año y con la baja de subida de las plaquetas o sea un día se bajan un día suben y así estamos y entonces con el embarazo suelen subir lo que me ha dicho pero no creo o sea he visto experiencias de otras personas que tienen esto y durante el embarazo pues bajan en vez de subir porque en el embarazo como sabéis muchas cosas pues te empeoran con el embarazo entonces esto no va a ser menos así que bueno en charla que vaya todo bien y no vamos a pensar en cosas negativas antes de llegar ahí cuando lleguemos ahí pues ya ya lo afrontaremos veremos cómo hacerlo lo más seguro que me van a poner algún tratamiento ahora yo hasta el momento no me han puesto ningún tratamiento porque no me ha hecho falta o sea no han bajado mucho para que me tengan que dar una pastilla o me tengan que hacer una transfusión de un mosquito una transfusión de de plaquetas pues no lo han visto necesario todavía porque esto es mejor que vuelva a su normalidad así por sí solo sin medicamentos pero en el embarazo sí que sea normalmente te las tienen que poner o pero bueno yo espero que no que no tenga que llegar ahí que me las tengo que poner porque es un tratamiento un poquito te dan corticoides yo creo que no las pastillas estas no sé si se llaman así o tienen otro nombre y pues eso tampoco te hacen mucho te las suben a lo mejor unos días y luego vuelven a bajar otra vez o sea es como que no hacen gran cosa bueno no me voy a liar aquí me voy a tomar mi café y nos vamos porque si no voy a llegar tarde chau no No, 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 no. a ver si me veis que entra aquí mucho sol no os veo nada no veo la cámara bueno ya acabo de terminar acabo de salir todo bien alhamdulillah y ahora estoy de tres semanas más tres días y todo muy bien así que bueno y el único problema que tenemos ya sabéis el problema gordo este embarazo son las plaquetas pero bueno si antes la ginecóloga llamó a mí a mi hematólogos al que lleva a mi caso le dejo que si como tengo cita hasta el día 23 de este mes si 23 o 24 no me acuerdo bien que todavía quedan 13 días casi dos semanas y pues tenía miedo de que se me bajen mucho y dijo a ver si te las pueden hacer antes y eso para ver qué tal porque en la última analítica el día 23 de febrero pues ha bajado mucho como dije pero bueno como yo no tengo ningún síntoma ni siquiera moratones me han salido normalmente cuando se bajan mucho me salen moratones así en las piernas y esta vez nada ni uno me está llamando el papi para preguntar entonces lo que le ha dicho el hematólogo que no requiere ningún tratamiento ahora mientras no sangre o que mientras no sangre no hace falta ningún tratamiento y tienen que estar debajo de 35 sí para qué para que me puedan hacer tratamiento y yo pues me da terror de verdad llegar a ese número porque nunca ha llegado o sea he bajado tanto así que bueno a ver qué tal va todo aunque bueno lo que me ha dicho la genícola que esto no afecta en nada al bebé y lo único que afecta lo único donde es peligroso es la hora del parto ahí es donde es complicado pero bueno lo que me dicen pues ese día que siguen que están muy bajas pues te ponen un tratamiento o te ponen una transfusión de sangre con plaquetas y entonces para para pasar bien el parto y y luego la epidural como estoy ahora pues que me olvide de ella tienen que estar creo que tienen que estar en 100 o más o sea si están debajo de 100 nada de epidural parto natural o cesárea si hay alguna complicación ay dios mío eso es lo que me va a hacer porque los tres partos han sido con epidural o sea yo ahora para ir a dar a luz sin epidural me da terror de verdad que es lo que más me da miedo yo sé que lo que tengo es es grave pero ya es como que ya aprende a conviver con ello y mientras no me dé ningún síntoma ningún dolor no tomo ningún tratamiento bien de momento o sea me olvido de él solamente me acuerdo de lo que tengo cuando cuando voy a las analíticas para ver los resultados cada si antes cada dos meses ahora con el embarazo pues cada mes me tienen que hacer analítica para ver qué tal los resultados y eso la verdad que lo pasé mal sufrí mucho con esto me acuerdo si el día ese que os grabé el vídeo si en julio yo creo cuando me derrumbe eso cuando estaba empezando esto al principio cuando me dio la noticia no le dé mucha importancia porque tampoco sabía lo que significaba pensaba que era algo así pequeño y luego mientras he ido conociendo esto mientras he ido buscando información de todo pues he visto la importancia que es las plaquetas porque es algo muy importante para que nuestro cuerpo funcione bien que nuestra sangre funcione funcione bien y pues eso para porque después porque puedes sufrir un sangrado y si las tienes muy bajas pues es difícil de tener ese sangrado y muchas complicaciones así que bueno dejándolo por todo y ya está y bueno pues nada a ver cuánto dura esto normalmente la pti pues no tiene cura o sea es algo crónico hay veces pues a lo mejor puedes estar dos años perfecta y luego ya viene otra vez y esto como os digo si no fuese por un por un chequeo de estos que hago yo cada año pues me hago unos análisis ni siquiera me hubiera enterado hasta ahora ni me hubiera enterado o sea me hubiera enterado ahora en el embarazo porque es que no te da ningún síntoma ni ningún dolor ni nada solamente si te sangras o sea si te sangras y te salen moratones es lo único que ya te puede sangrar de la nariz de las encías reglas abundantes y yo tenía reglas normales la verdad o sea la primera vez que las tengo normales antes de tener esto sí que las tenían muy abundantes y siempre tenía anemia y esto también lo provoca anemia hace calor acomodo ahora el sol y entonces yo creo que es lo que me ha hecho el médico que a lo mejor este problema ha sido por tanta anemia que he tenido porque la línea es algo también muy importante a veces no le damos importancia y decimos bueno es una anemia nada más pero no es algo muy importante también es algo relacionado con la sangre así que no descuideis eso porque yo antes pues no le daba importancia pues cada vez que tengo anemia cojo las pastillas y ya estaba pues la alimentación no la cuidaba bien y ahora desde que la cuido bien últimamente más ahora desde que estoy embarazada más desde que tengo esto como mucha verdura más como más legumbre más pescado que antes ni siquiera lo comía a lo mejor una vez al mes comía pescado muy mal y comía poquita fruta ahora pues siempre intento buscar la fruta que tiene más hierro como la vitamina c la fruta es el kiwi naranja papaya arándanos también que son muy buenos más frutos secos y como ves después siempre ahora tomo dátiles así en ayunas yo creo que eso me ha ayudado también mucho porque es muy raro que no me haya dado anemia ahora mismo en el embarazo que luego a lo mejor en el segundo trimestre a lo mejor sí que voy a tener porque el primer trimestre pues no te suele dar ningún problema luego empiezan a partir de los cinco meses y cuando empieza que si la anemia que es el hierro que si esto que es el otro y de momento todo bien y con los otros embarazos pues empecé con las pasiestas de hierro desde el primer trimestre así que bueno hambre la por todo y pues nada vamos a ser positivos y no pensar en lo que pueda venir y ya está así que nada pues eso voy a llamar ahora mi marido a ver qué quiere pero era para preguntarme por qué me ha llamado antes a las nueve de dije si la cita la tengo las 10 así voy a enseñar el este para que conozcáis vuestro sobrino bueno todavía no se sabe no se sabe lo que tengo porque es de muy poco todavía en la segunda y fotografía así es lo que me ha dicho que se puede saber ya el sexo del bebé como os digo con amir o sea me lo dejaron en el primer trimestre subhan lo rápido se ha visto y ya tiene las manitas los pies todo mirar qué diferencia desde la última vez mira qué cabezón es que ahora si va que en la cabeza enorme mira aquí tripón esto es que aunque yo hay como otra cabeza pero está todo bien lo que me ha dicho si hoy era también para mirar los de que tiene síndrome de down y cosas así que te hacen esta prueba y me ha dicho que no sea no hay nada de eso que está todo bien es un niño completo y está bien de momento todo bien alhamdulillah por ese lado así que bueno pues a ver más adelante así que nada nos vamos a pasar a hacer las tareas todavía no he hecho nada bueno ya tengo aquí el pollo que está descongelado con más y muslitos los he sacado antes cuando me levantado así que ya están casi descongelados los he dejado así con limón y eso ahora les voy a quitar la piel y los voy a hacer las voy a hacer en el horno con verduras y con patatas así para que se vaya haciendo y mientras también voy a comer un mango porque antes no desayuno y viene ya tengo hambre ahora son las 12 y media muy tarde porque cuando ha llegado pues directamente fue a recoger la casa y pues eso así que nada voy a hacer esto lo meto al horno y como mi mango y está nuestra comida ya está hecho así que les voy a dar de comer a los niños ya acaban de acaban de venir pero como veis si el pollo le da la vuelta por eso no está tan dorado por aquí esto tiene una pinta buenísimo os voy a enseñar la disfruto box de este mes de marzo me acaba de llegar ayer así que nada os lo voy a enseñar porque no no puedo resistir a abrirla y los niños me estaban pidiendo desde ayer a abrirla y la vamos a abrir son los que están los niños en la habitación quiero grabarla tranquilamente porque cuando están conmigo pues es un lío total así que bueno lo voy a abrir lo voy a o sea voy a enseñar lo que hay y luego ya les enseño a ellos voy a poner aquí me he puesto esta chaqueta porque me ha entrado un frío no sé qué pasa hoy que hace un frío en esta casa a lo mejor han apagado los estos los radiadores o no lo sé ahora los voy a mirar y pues me he puesto esta que es de shane y os lo enseñáis como un abrigo o una sobrecamisa lo que queráis llamarle como os digo que está haciendo un frío ahora está nublado un poquito de todo y la se la han quitado en este un botón le he puesto una vez y se la se la ha quitado no sé dónde está y ahora se ve un poquito más o sea tendré que quitarle ese también para que se vea igual lo que no me gusta de estas sobrecamisas son se abrigan quedar muy bonitas pero son muy anchas por arriba y luego las mangas son súper anchas también esta es una talla m o sea es mi talla yo uso una l pero sea de pantalón luego la parte de arriba a veces m a veces l y está pues queda muy queda un poquito ancha pero bueno que si llevan así o el sal entonces eso pues bueno pues eso que vamos a abrirla está la cajita está para enseñaros qué es lo que me ha venido este mes de marzo intentaré pues eso subir este vídeo pronto por si os interesa cogerlo así la podéis pillar todavía he comido y ya sabéis estoy ahora con eructos pues eso cuando como mucho por eso lo malo es por eso cuando tardo en comer como mucho y pasa lo que pasa por eso hasta la otra no me lo ha dicho que con más poca cantidad o sea hacer unas 5 o 6 comidas al día y comer poquito o poco para que no te pase eso para que no se te suban la comida y se te queda aquí pero tiene tiempo no hay tiempo para estar picando cada cada tres horas dos horas entonces eso siempre me pasa eso porque como mucho a la vez y pues a veces me pasa esto y nada nos viene la hojita esta de los productos de los precios lo que vale todo a ver lo que cuesta esta cajita o este esta vez viene un poquito más cara cuesta si los productos que vienen tienen un total de 63 con 10 más 6 euros de envíos a un total de 69 euros y esta cajita os cuesta 10 euros 999 os dejo el link en la cajita de información por si os interesa verla si os gustan los productos que hay es un cajita es así vale disfruta box azules y pues eso si os interesa podéis pedirla una vez solo os podéis suscribir para que os llegue cada mes por sorpresa como queráis como os venga bien vale luego viene pues así tiene buena pinta hoy esta caja así que la vamos a abrir despacio porque si vienen ya vio todo aunque luego me la han hecho en la bronca para abrir la canción porque a ellos también les gusta pero bueno por eso que tengo un poquito de prisa y así para enfermaros la uy lo que hay aquí como os dije esta caja viene fuerte no he visto lo que tiene yo también o sea les sigo en esta hora pero no he mirado la cajita de este mes me gusta verla así por sorpresa la verdad así que bueno viene este snack también bueno esta es la segunda vez que me viene mix mix a go son bolitas así de cereales se pone de cacahuetes almendras y pipas lo que lleva y este normalmente su precio es de 1,50 en el mercado ya veis que nos viene aquí mirar ahora esto de repostería para decorar así cualquier pastel galletas y todo eso es un mix metálico son bien así bolitas estrellas como ferias así de colores vienen color dorado blanco y plateado de la marca esta doctor oitker creo se llama no hoy quiero o algo así vamos que es esta que es una marca muy conocida aquí en de repostería y eso complemento alimenticio es un complemento alimenticio pone hierro le posomado nunca lo he visto la verdad esta marca es de la marca bechi a ver vamos a abrirlo aunque yo ahora no puedo tomar nada o sea complemento no sé la verdad de tomar complementos alimenticios últimamente si había empezado a tomarlos luego me quedé embarazada y ya deje todo o sea no quería tomar nada nada que no me haya recitado del médico y son así como sobrecitos pone hierro le posomado a lo mejor la gente que tiene difícil de hierro pues si será eso así que bueno luego lo miraré bien y a ver pues eso se lo daría a alguien que lo necesite pues es así ya miraré bien esto es levadura de llevadura química de la misma marca que la esta de la marca de doctor oitker yo creo que se llama así es levadura química para bizcochos para repostería todo esta marca es un poquito cara mira aunque yo la verdad que no soy de comer estos yo creo que nunca los probé, no sé, no me han llamado la atención todos dicen que son muy buenos, tengo una hermana que se adicta a esto cuando los ve que le gustan mucho y yo pues eso, no sé nunca me han llamado la atención soy más de ferrero rocher estos la verdad que no que no sé nunca los he probado así que le toca probarlos son así de coco, es ferrero también, pero envueltos en coco en vez de almendras y eso, me imagino que serán más o menos como ferrero rocher así que me está encantando esta cajita a ver que sale ahora servilletas mira las servilletas de la marca Renova pues ya me hacían falta porque ya se había acabado antes que hubiera un paquetito así de de dos capas 90, trae 90 servilletas a ver que más esto que es ah es detergente pensaba que era champú digo champú tarrante es detergente pone 97 de origen botánico botanical origen pone es de la marca esta es un detergente orgánico natural 0% colorante blanqueantes artificiales poderoso anti quita manchas apto para pieles sensibles ya tiene buena pinta así que bueno lo vamos a probar eso mejor a lo mejor es más para ropa de bebé así que bueno está bien algo ecológico también detergente así queda aquí alguna otra cosa de la misma marca un spray a ver esto que es limpiador multioso de origen natural también es igual que esto pero son multiosos como limpiar restales para limpiar cualquier superficie también pone 0% colorantes lejía fosfatos es de jazmí fresco lavanda y silvestre así que bueno está muy bien este es de 500 ml y bueno vamos a probarlo y ya os contaré que tal si limpia bien y eso y ahora nos viene esta cajita esto es de crema porque creo que pesa mucho bueno viene otra otro es un otro este como el que os enseñé ahí eso para picar entre horas es lo mejor porque no no tiene calorías es algo saludable así que está muy bien ah mira son tomates fritos de la marca Helios es una marca muy conocida también y es un bote así grande pone sin gluten con aceite de oliva y es de 570 gramos a ver qué más hay por aquí esto qué es esto es una avena pensaba que era una nata es vegano avena tu alternativa vegana y bio pero esto qué es es una ah sí es una bechamel vale bechamel vegana o sea es una bechamel vegana no le echan nada animal ideal para cocinar pues eso es una bechamel así que está bien también lo voy a utilizar por ejemplo para hacer pastas así con chaminones en salsa blanca o cosas así añadirla a algún plato está bien es de la marca Nusche esta es una crema crema de Elsa zanahoria, patata y calabací pone con ingredientes naturales yo antes pues a los bebés se lo hacía muchísimo que ahora a los niños no sé si les gustará porque nosotros no somos de comer esto cuando hago sopas pues las hago o sea las hago yo no tomamos así bric y estas cosas así que bueno tocará a lo mejor probarlo a ver qué tal y por último es una lata avena y arroz es de la lechera todavía no sé lo que es a ver parece como leche condensada pero no lo sé pone avena y arroz si es para hacer postres postres veji a ver que voy a leer por aquí es que a veces te vienen cosas nuevas que salen al supermercado entonces no las conoces y pues te quedas un poquito ahí mirando receta para cookies veganas si es algo vegano eso es que pone aquí el sello de vegano base vegetal de avena y arroz para repostería ingredientes ingredientes azúcar agua harina de arroz no sé qué hidrolizada aceite de girasol harina de avena sin gluten puede contener leche pues eso poner receta para cookies veganas precalentar el horno a 180 grados fundir la margarina en el microondas y picar el chocolate mezclar la harina el carbonato y la sal añadir la lechera si luego añadimos esto este bote y el chocolate picado el extracto de vainilla la margarina mezclar bien coger porciones colocarla sobre el papel vegetal y en una bandeja de horno y hornear durante 15-18 minutos o sea se añade la masa de cookies así que bueno ya lo probaremos ya haremos galletas me gustaría hacer algo hoy para merendar pues sería una buena idea hacer esto pero no sé porque tengo todavía cosas que hacer desde que cuando he venido del hospital estoy haciendo la comida y comimos y ya me entró el bajón siempre después después de comer pues eso y todavía me faltan cosas por hacer estoy esperando que termine la lavadora para hacer otra entonces hoy ya merenderán cualquier cosa que hay ahí y ya está así que nada pues a ver las cositas y ya está la verdad es que me ha gustado mucho lo que ha venido en esta caja y os viene luego la receta de hacer el bizcocho este de la cosita esta pues vienen aquí en tres tipos luego te viene la receta del bizcocho si quieres hacerlo luego decorarla así para los niños y ya está el precio es de 2.20 cada uno de estos luego la levadura 1.49 a ver que más el detergente ese cuesta 5.99 las estas el 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 vechi este el vechi ferro o algo así el complemento este al alimenticio 35 euros mirad lo que cuesta y si pones un complemento alimenticio con sabor a limón compuesto de hierro y vitaminas del grupo B C que favorecen su absorción ideal para mejorar rendimiento físico y el correcto funcionamiento del sistema inmunitario cantidad por dosis diaria recomendable 1.50 al día o sea te tomas uno al día y vamos que tiene muy buena pinta se ve que está muy bien así que bueno ya ya veré que dárselo porque como os dije ahora mismo pues en mi estado no sé no me atrevo a tomar cosas que no me haya prescrito el médico y pues nada que creo que voy a despedir ya este vídeo aquí sé que no se ha grabado casi nada hoy pero pero así ha pasado el día y siempre que me ya tengo el médico tengo cosas que hacer fuera y luego luego por la tarde tengo mucho lío entonces me cuesta seguir grabando por ese motivo porque la tarde pasa volando entre que me voy a hacer una pequeña siesta mientras que me levante la cena lavadoras pues eso que no se acaba nunca el que hacer así que nada mucho que espero que os haya gustado este vídeo gracias por acompañarnos este día y si lo de la ecografía yo creo que ya si os comenté todo en el coche antes y por cierto también bajé dos kilos más madre mía o sea si hace un mes que pasé la otra ecografía bueno un mes y una semana la ecografía os enseña la otra vez era el día 2 de febrero y esta pues ha sido hoy el 9 de marzo y pues dos kilos más he bajado pero bueno en el fondo estoy contenta la verdad porque quería bajar de peso entonces pero bueno no en estas condiciones pero está bien por lo menos no empezar a subir desde ahora porque yo los otros embarazados embarazos empezaba a subir de peso desde el primer o sea cuando me entero que estoy embarazada ya empiezo a subir de peso y entonces con esto es todo al contrario pero bueno que ha sido por el tema de las náuseas y todo eso y porque vomitaba mucho entonces no es que vomitaba mucho pero sí que me costaba comer algunas comidas por ejemplo que a lo mejor comía antes y que engordaban más y ahora pues como viste es como más saludable digamos y a lo mejor es por eso que estoy bajando de peso así que bueno mientras comamos bien comamos saludable pues está bien y ya está pues nada que muchas gracias por ver gracias por acompañarnos otro día más os mando muchos besos muchos abrazos y nos vemos en charlas si Dios quiere si Allah quiere en el siguiente vídeo nos vemos